Buenas gente yo soy DonPapa vamos a estar haciendo un vídeo diferente que hace mucho tenía ganas de intentar hacer yo no soy bueno para la música no soy bueno para tocar la guitarra ni tocar la batería nada pero como soy bueno editando quise hacer un tema con sonidos de mi boca o sonidos normales de la vida cotidiana y a ver qué carajo sale primero necesitamos una base una vez que ya tenemos la base tenemos que agregarle más soniditos locos por ejemplo alguna boludez más como capaz queda bien qué más podemos agregarle a ver podría llegar a ser un yeh ya ya, no, ya 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 no queda gero, ahí queda más viola no, ya a ver y cómo no podríamos faltar mi gato en el vídeo vamos a poner un miau, miau, no se si se escucho pero bueno, también le vamos a meter un sonido de whatsapp vamos a meter un sonido como este, ahora si se escucha bien, le agregamos alguna frase de electrónica retro así como, are you ready? o algo así ahhh, 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 a Después de 3 horas de edición Quedo esta bosta Por eso no hago música se ve me parece Tengo enferma la cabeza Ay dios mio Disfrutenlo gente, no se que carajo hice No tengo ni idea